...carta, total. Hay gente, hay solo dos zombies, tío. Es que encima no hay manera de encontrar una partida en condiciones. No, no era el primer mapa este. Atención, hay que ser fuertes y rechazar a los infectados. Hay que resistir todo lo posible. Los infectados se han sacado otro as de la manga. Al parecer una especie de nube de insectos protege a la horda. Los lugareños salieron corriendo. Me va a ser mejor que coja dos pastillas quizás. Voy a coger el botiquín porque... Me ha gustado. Descubren esto y no lo marcan. Que bueno, la partida no tiene sentido igualmente. Ah, pensaba que podría subir por ahí. Los columpios, tío, clásicos. Aquí hay algo sin abrir. Coge la granada. Si, acercan. Si, te atran a... Lo, lo, lo. Recargando. ¿Qué es eso? Una puntadora. Sigue ahí, ¿eh? Usted se está suicidando o algo. ¿Cuánto daño tiene este barret? Me lo voy a coger. Oh, fallé. Vale, y esta arma es una basura, en verdad. Necesitaría dos armas secundarias diferentes. Es verdad que pueden seguir apareciendo los zombies. Ya ni me acordaba. Municiones. ¿Qué es eso? He escuchado a uno grande. Ahí está. Hostia, aquí arriba, ¿eh, chaval? Y esa escopeta es la versión mejorada de la que yo tengo. Pero aquí van a subir y nos van a comer, ¿eh? Bueno, lo es. Si consiguen acercarse, quiero decir, el matón y eso. Suelen funcionar, ¿no? Contacto eliminado. Recargando. Vamos allá. Tengo un regalito aquí. Dogman, si apuntas a los infectados, las balas les darán a ellos. Lo siento. Necesito un segundo. Qué pena que esta no tengo una mira mejor, tío. Este rifle. Está por ahí el punzador, ¿no? Buah, chaval. Está guapo el salto del punzador, pero ¿para qué vas a saltar así si no te hace falta con ese personaje? Porque puedes atacar a distancia. Es que es el problema, que el punzador ahora mismo juega como un francotirador. Debería curar a este tío ya. Me prefiero usarlo que no quedármelo para siempre. Tengo un desfibrilador también. Por aquí no hay explosivos, ¿no? No. No ha llegado el vómito. ¡Uh! Hay que bajar. No solo dos, sino tendríamos mucho más problemas, ¿no? No lo mata de una siquiera ya. Será porque se ha subido la vida, Lampo. Aquí hay un montón de granadas, al menos. ¿A ver qué? Al carajo. Sí, aquí hay un montón de granadas. Bueno, ya no. Pero solía haber. Debería cambiarme el arma. Es que está mucho mejor. El que explota. El que explota es el más inútil de todos. El matón está bien. Está nivelado para cómo tiene que ser el juego, probablemente. Y... Y la punzadora está rotísima. No tiene ni pies ni cabeza. Tengo que recargar. ¿Aprobaste el entrenamiento básico, ¿no, Walker? ¿Estás bien? Hay que contenerlos lo máximo posible. Cuando ya está así, el juego es una locura, ¿eh? Ese flote nos saca a todos ahora. ¿Qué? ¿Ha caído? ¿Dónde? Se supone que esto... Lo levanta al momento. He caído. Iba a tirar la granada, pero ya... Es obvio que esto ya se va. Pero bueno, que ya hemos sobrevivido hasta el final. Que es el minuto 5. Pero que aún así, que eran dos zombies. Y si hubiesen sido más, nos reventamos mucho antes. Aún así, tío. Qué mierda de modo. A ver si ahora, cuando cambiemos, me da para jugar con la punzadora. Si no se sale, no lo que sea. Uno ya se ha salido, ¿sabe? Tendría que buscar otra partida. Por ahora, todo bien, pero no nos confiemos. Aún no hemos acabado. A ver los dos tipos de punzadora que hay. Escupidora. Cuerpo a cuerpo que también puede inmovilizar los objetivos con un proyectil pegajoso. Y punzadora. Ataque ante distancia que se mueve y que lanza proyectiles al objetivo para dificultarle la adición. Ataque a distancia. De poca intensidad. Salta grande a distancia y se agarra las paredes. Salta grande a distancia y se agarra las paredes. Lo tiene igual. Ataque cuerpo a cuerpo. Lanza un gran arpón para dejar clavado el objetivo e infligirle daño progresivo. Ya no se pueden coger, de hecho. Las han cogido. Es que están desbalanceadas totalmente, vaya. Y acechadora es la que todavía no está disponible. Arremetida. Mantén para marcar un objetivo y lanzarse. O sea, el hunter. La que no está disponible todavía es el hunter. Pues nada, si esta no se puede coger me cojo al grandullón. He subido la salud que es como lo más importante creo yo para el grandullón. Y el triturador no lo veo yo. Mucha salida. El matón me gusta. De todas formas creo que hay un enemigo, ¿sabes? No, no hay nadie en el equipo enemigo. Espera. Sí, infectados exterminadores, eh. Acaba de empezar la partida pero no va a haber gente. Ya están las puntadoras ahí. Aquí parece que se puede trepar. ¿Y ese salto? Ha salido como un buffer raro al subir. Ha pegado un salto. El exterminador se están preparando pero si no hay exterminadores. Lo vamos a dejar aquí ya. No voy a buscar más versus porque es una locura. El matchmaking no funciona. Salen todas las partidas vacías. El modo es una basura aunque funcionase bien. Está súper desbalanceado. No es divertido. Vamos a ir cerrando el vídeo aquí de YouTube. A ver si lo puedo editar para quitarle un poco de tiempo muerto cuando me fui a por el batido y eso. Pero creo que no voy a poder. Y me da pena porque esta crítica de verdad que yo pienso que... No sé muy bien cómo transmitirla pero me gustaría que llegase a mucha gente porque esto es horrible. Yo no sé si habrá más gente haciendo vídeos sobre esto pero es una de las cosas que no se debería permitir que salga el juego así. Hostia, te dan puntos de evolución por pegarle a tus aliados. ¿What? ¿O es porque los zombies le están pegando a un algo? ¿No? ¿O es por estar vivo? ¿No? ¿Por pegarle al suelo? Cuando le pego al suelo me dan puntos de evolución. ¿What? Podría explotar el coche. Que hay algunos coches que explotan. Este es el ataque este diario. Así que te compensa más hacer el ataque normal todo el rato, en verdad. Este está muy guapo como se controla. Este yo creo que es el único zombie que ahora mismo tiene sentido como está hecho para el verso. Y aún así es que el verso no merece la pena jugarlo lo que es ahora mismo. Voy a ver si con los puntos que he conseguido puedo... ...mejorar a los zombies normales. Aumenta la cantidad, añade camiones comunes con la armadura... ...por los comunitarios de esas las terminas de... Vamos a probar esto de la armadura. A ver si se ve físicamente. Pero es que creo que no hay ni zombies normales, ¿no? Por el área. Bueno, no hay enemigos tampoco. Podrás reventar esto de una hostia. Vamos a probarlo. No. Como pega. Está muy bien hecho lo de que pegue y se le quede el puño agarrado y tal y cual. La manera en que pega también está muy guapo, pero esto es una basura. Pues nada, gente. Esto ha sido el modo versus de Back 4 Blood. Esperamos no volver a verlo nunca más hasta que lo reworken en otra cosa. Vamos a probarlo. Todas las olas... Muchísimas gracias. Gracias.